Anuncia el presidente 45 mil millones de pesos para Michoacán en este año. La federación no se retira, dijo el mandatario federal. Estalla la huelga en el Poder Judicial de Michoacán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este martes 4 de febrero del año 2014. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, estuvo en la capital Michoacán, aquí en Morelia. Anunció un presupuesto de 45 mil 500 millones de pesos para rescatar Michoacán. En su segunda visita a Michoacán, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció inversiones por un monto total de 45 mil 500 millones de pesos que ejecutarán las dependencias federales en cinco ejes de desarrollo. Apoyo al campo, educación y cultura, infraestructura y vivienda, salud, seguridad y desarrollo social. Se trata, dijo de rescatar a Michoacán de la situación por la que atraviesa. En suma, a través de estas acciones, que suman del orden de 250 acciones varias y diversas que hoy estamos poniendo en marcha y los recursos previamente aprobados del ramo 33, el gobierno de la República invertirá tan solo este año 45 mil 500 millones de pesos en el desarrollo integral de Michoacán. El presidente de México reiteró que la federación no abandonará a Michoacán y se estará aquí hasta que se restablezca el orden y se recupere el tejido social. Es acreditar ante ustedes la firme convicción de que el gobierno de la República apoye con todas sus capacidades el desarrollo y el progreso de Michoacán, que se restaure nuevamente el orden, la seguridad y la tranquilidad y las condiciones propicias para que Michoacán tenga un mayor crecimiento y desarrollo social y económico. Eso es lo que quiere el presidente de la República, el gobierno de la República y aquí estamos. No solo para hacer presencia en este acto, sino realmente para reafirmar el cabal compromiso que hoy estamos asumiendo de acompañar al Estado de Michoacán, de acompañar a todos los michoacanos en todo este proceso. Por su parte, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, apuntó que aún y con detractores en torno a las medidas solicitadas por el gobierno de Michoacán para que fuera la federación la que interviniera en el Estado, la entidad y los michoacanos saldrán adelante. Señor presidente, no soy omiso a las críticas de algunos medios de comunicación ni de actores políticos, pero atrás de mí hay cuatro millones y medio de michoacanos que requieren de la seguridad y el desarrollo. Para mí Michoacán no es algo etéreo o abstracto, para mí Michoacán es de carne y hueso y voy por los michoacanos y las críticas a su servidor las acepto y eso y más vale Michoacán. Muchas gracias. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes dio a conocer que a 19 días del operativo los resultados se encuentran a la luz pública y dijo que en los 27 municipios donde se ha actuado en contra del crimen han habido 334 detenciones, 128 de ellas son líderes o cabecillas de los delincuentes. En el transcurso de este periodo, mediante el esfuerzo conjunto, se ha logrado poner a disposición de las autoridades ministeriales a 334 personas como probables responsables de hechos ilícitos, incluidas 128 operadores de la delincuencia organizada. Con base en los trabajos de inteligencia y la coordinación de todas estas capacidades, tenemos la firme convicción de que en breve el poder de los criminales será minado de manera definitiva. El líder del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Osvaldo Fernández Orozco, confió en el anuncio del presidente de la República. El líder del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández Orozco, confió en que con el apoyo irrestricto de la federación anunciado hoy por el presidente de la República, Michoacán saldrá adelante. El anuncio de los 45 mil 500 millones de pesos extras a lo que es el presupuesto estatal deja una clara muestra de la interés que tiene el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal de dar la atención y sobre todo puntualizar los apoyos necesarios para la ciudadanía michoacana. A nosotros hoy nos obliga reconocer y ratificar nuestro compromiso de trabajar desde el ámbito que nos corresponde en torno y en favor del gobierno del estado, del gobierno federal y de todos los michoacanos. El ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, confió en que la federación no se retirará de Michoacán hasta en tanto no se resuelvan los problemas en este estado. El ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, también expresó su confianza en el anuncio y confió en que la federación no se retirará de Michoacán hasta no coronar un esfuerzo conjunto en beneficio de los michoacanos. Yo quiero interpretar el apoyo del gobierno federal con un solo objetivo, no solo abatir la inseguridad y combatir el crimen organizado, también lo que ha anunciado el comisionado de hacer la restitución y el restablecimiento del estado de derecho y la credibilidad sobre todo en las instituciones. Eso es lo más importante. Tenemos que fortalecerlas para que la gente siga creyendo en el gobierno y en el estado. El director del ICADMI en la entidad, Bertín Cornejo, señaló que la educación y la capacitación es una pieza fundamental para recuperar el tejido social en Michoacán. El director del Instituto para la Capacitación de los Trabajadores, Bertín Cornejo, señaló que la educación es uno de los ejes fundamentales para recuperar el tejido social y dijo que en esta el ICADMI jugará un papel importante. Es un mensaje de eliento, por supuesto, de esperanza y de que el presidente tiene interés en el estado. Nosotros estaremos muy al pendiente de ver cómo esos recursos se aplican en la parte educativa, en la educación, en la capacitación. Nosotros necesitamos en Michoacán generar nuevas empresas y eso tiene que ser con gente capacitada. El sindicato de trabajadores al servicio del Poder Judicial de Michoacán estalló la huelga en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Aquí el reporte. El sindicato del Poder Judicial de Michoacán estalló la huelga en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Con la colocación de las banderas rojinegras, se afecta a miles de usuarios que diariamente acuden a dar trámite a alguna situación de carácter jurídico. El líder del gremio señaló que a fin de no afectar la justicia, como uno de los elementos fundamentales del derecho humano, se han dejado guardias. Aproximadamente están paralizadas 200 oficinas, pero también cabe mencionar que para permitir el acceso a la justicia está abierto los juzgados penales. Hay unas guardias en los juzgados penales para efectos de la libertad provisional bajo caución, para resolver términos, para duplicidades de los términos constitucionales y para casos de libertad. También dio a conocer las causas fundamentales por las que decidieron estallar el movimiento. El estallamiento es por las violaciones a las condiciones generales de trabajo, entre las cuales se puede destacar la falta de capacitación. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.